Buenos días, el día martes de esta semana aproximadamente a las 19 horas 40 se recibió una llamada al ECU 911, una llamada de auxilio donde se informaba que había sido objeto de asalto y robo un camión tipo furgón a la altura del kilómetro 19 vía Macas Puyo. En ese instante la central de atención ciudadana y el ECU 911 alertó a todas las unidades policiales para realizar el operativo de búsqueda y ubicación de estos sujetos que realizaron el robo. Es así que unidades del sector como 10 de agosto, Veracruz, igualmente unidades de aquí del Puyo, policía judicial, yanquis, motorizados, realizamos un operativo de búsqueda y rastreo ya que teníamos características e indicios de quienes podrían haber realizado este hecho. Es así que la altura del kilómetro 9 y medio vía Macas Puyo aproximadamente a las 20 horas se ubicó, se ubicó a dos individuos sospechosos, sospechosos que cumplían con las características. Posterior con labores de inteligencia, manejo de fuentes, igualmente con los perjudicados se los identificó plenamente como los causantes del hecho. Posterior en un operativo como nosotros lo llamamos barrido en el lugar, se realizó nuevamente, se ubicó más indicios, indicios como fundas plásticas con masquis que habían utilizado los antisociales para cubrir las placas de las motocicletas. Es así que se levantó como indicios las dos motocicletas que participaron en el hecho, igualmente los cascos, las vestimentas que fueron clave para que los perjudicados se identifiquen. Posterior igualmente realizando una búsqueda minuciocia con personal de criminalística y agentes de la PJ y de los demás servicios, se logró recuperar el dinero producto del asalto y robo que aproximadamente serían 1.800 dólares americanos, producto de las ventas de esta empresa que se dedica al transporte de lácteos, a la venta y transporte de lácteos. ¿En el asalto ustedes pudieron determinar que utilizaron armas de fuego o cómo procedieron a hacer el asalto? No se pudo determinar, no se ubicó armas de fuego, pero según la versión de los perjudicados, en el momento que les interceptaron los individuos, las dos motocicletas, habían amedantrado a los perjudicados con un arma de fuego, asimismo con un arma blanca, para amenazarles e intimidarles y procederles al robo. ¿Cuántas personas participaron en el operativo? En el operativo se participó aproximadamente de 18 a 20 personas de todos los servicios, policía judicial, servicio urbano y las unidades del sector. Gracias por ver el video.